Lo voy a pillar, lo voy a pillar, lo voy a pillar ¡Ay que te pillo! ¡Ay que te cojo! ¡Ay que te cojo! ¡Que me hace un porrú! ¡Dale, dale, dale! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Buen trabajo, Focus! Vale, pues entonces gritaré ¡Madre mía! ¡Madre mía, eh! ¡Qué garganta tiene! ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? Que tenga que volver a por la tumba Eh no 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 Vámonos, buenas tardes caballero ¡Auron Mello juega! Que tenga un buen día Focus, te voy a arrancar las tripas Focus, déjalo ahí, déjalo ahí Quiero ver cómo sale el humo de su estómago ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ahí vienen, ya llegan! Son miles y no escucháis los cuernos. Todo está en su cabeza, Foku, no hagas caso. ¡Toma! Un selfie en su tumba, un selfie. A ver… Así… ¿Me haces una foto? A ver… Sí, sí, sí. Así. Así. Espera, voy a… Si me puedes sacar llorando. ¡Mira! ¡Mira!